Un video de El Salvador de los años 40 está recibiendo buenos comentarios en las redes sociales. La película es del reconocido cineasta y trotamundos Burton Holmes. En las imágenes se ven las actividades económicas como la producción del café, así como las famosas artesanías de Hilo Vasco. En las imágenes de Hilo Vasco también filmó en el Colegio Santa Cecilia en Santa Tecla y de cómo eran los procesos académicos de aquellos tiempos. Una de las partes más emotivas es el recorrido por el Centro Histórico de San Salvador en donde ven las formas de socialización de los capitalinos. Sin duda, Burton Holmes y su película inmortalizaron esa época de grandes cambios socioeconómicos en el país. La ciudad de San Carlos Valdés, la central plaza, la luz, 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 el El Salvador.